Buenos días para todos, gracias por levantarse con nosotros mañana de viernes arrancando ya el fin de semana. Nos encontramos con toda la información meteorológica para que me vaya planeando muy bien sus actividades sin grandes cambios. Este fin de semana acá en la Sultana del Norte, condiciones despejadas, nulo pronóstico de lluvia y seguimos con tardes calurosas. De momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad está marcando los 23 grados, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con él es 50%, presión atmosférica en 1.012 milibares y no hay pronóstico de precipitación, lo que ya le comentaba, el cielo despejado. La temperatura máxima para hoy llega a los 33 grados y por la noche el valor descenderá a los 29 grados. Nos vamos con el reporte extendido que nos espera para este fin de semana, sábado, domingo, lunes y martes. Ve a continuación cómo va a cambiar la temperatura y la condición de cielo a partir del martes, sábado, domingo y lunes. Y a los despejados, escasa nubosidad, valores máximos calurosos de hasta 36, 35 grados a la sombra, la sensación térmica sobrepasando lo que nos marca el termómetro. Por la mañana temperaturas un poquito más fuertes, 22, 21 y 20 grados en comparación a días anteriores, pero el martes se vienen cambios porque el martes llega otro sistema frontal a la Sultana del Norte y traerá consigo el desarrollo de nublados, el potencial de precipitación y el descenso en el termómetro. Así que para el martes ya comienza a bajar la temperatura, la máxima llega a 29 grados, la mínima será de 19 al amanecer. Hay que estar pendientes para miércoles y jueves. Vemos a continuación a Delta, este poderoso huracán sigue siendo categoría 2, se desplaza sobre las aguas del Golfo de México, se localiza al norte del Golfo de México y se dirige hacia Luisiana, allá en Estados Unidos. Y se espera que esta tarde llegue y toque tierra como huracán, probablemente categoría 2. Tenemos este canal de baja presión que sigue generando condiciones de inestabilidad, ya que está interactuando con este huracán. Así que genera lluvias todavía escasas, un poquito de menor intensidad, podría decirse, en los estados que conforman la península de Yucatán. Acá en Chiapas y en Oaxaca, al igual que en Guerrero, continuamos con precipitaciones debido a la onda tropical número 39. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante. Muy buenos días. Gracias.